Hola amigos, soy la licenciada González y en este video te hablaré acerca del examen general de heces. En este examen se buscan lo que son parásitos o saber si poseemos una infección estomacal. Para el examen general de heces es necesario una muestra de heces del tamaño de una canica o chivola. No es necesario traer al laboratorio toda la evacuación, ya que con una muestra pequeña es suficiente para poder hacer este análisis. Algunas de las recomendaciones que podríamos darte para la obtención de esta muestra es que esta muestra no esté contaminada con orina, tampoco que haya sido recogida del suelo y tomar lo que es muestras representativas de las heces. ¿A qué me refiero con esto? A ver si en nuestra muestra de heces hay lo que es mucosidad, si hay sangre o si hay restos de parásitos, ya sean parásitos adultos. Estas muestras son las más representativas para poder realizar lo que es el análisis. Entonces te sugerimos que sea de esa porción donde tú tomes para poder traer al laboratorio para su análisis. Recordemos que para poder realizar este análisis es necesario que la muestra no haya transcurrido más de dos horas después de haberla obtenido, ya que el tiempo podría alterar ciertos resultados como lo es la flora bacteriana y en el caso de los parásitos, algunos de ellos en estadios activos podrían haber muerto, lo que sería mucho más difícil poder observarlos al momento de realizar el análisis. También tenemos que tomar en cuenta que ciertos alimentos como lo es la remolacha podrían darnos colores rojizos en nuestras heces. Eso no significa que estemos ante un proceso de sangrado. También ciertos medicamentos pueden alterar lo que es el color de las heces. Otra de las recomendaciones es que al momento de depositar la muestra en el frasco que vamos a traer al laboratorio, este frasco sea un frasco limpio y de boca ancha, que no sea un frasco de mayonesa, por ejemplo, o cofal, ya que los restos de estas partículas podrían afectarnos al momento de interpretar los resultados. El examen general de heces consta de dos partes, lo que es el examen macroscópico y el examen microscópico. En el examen macroscópico reportamos lo que es la consistencia, el color, la presencia de restos alimenticios o la presencia de mucus. Y en el examen microscópico reportamos lo que es la presencia de parásitos que podrían estar los protozoarios y los metazoarios. Entre los protozoarios existen dos fases, que es la fase de quiste, que es la fase infectante, y la fase de trofosoito, que son aquellas fases en donde los parásitos están activos. Y en los metazoarios existen lo que son las dos fases. La fase activa, que es la de larva o parásito adulto, y la fase de huevo, que es la fase que nos contamina al momento de ingerir estos huevos. También otro de los ítems que reportamos al momento de entregar tu resultado es la presencia de lo que es hematíes, la presencia de leucocitos, la presencia de bacterias, la presencia de mucus. Si hay presencia de bacterias, mucus o leucocitos, esto le indica al médico que puede estar frente a una infección estomacal, que podría estarte causando lo que son síntomas similares a si posees parásitos. Estos síntomas podrían ser distensión abdominal, gases, diarrea, estreñimiento, vómitos, náuseas, sangramiento al momento de evacuar, entre otros. Un dato importante que debemos de tomar en cuenta es que para poder diagnosticar si existe o no existen parásitos, es necesario tres muestras consecutivas. Si estas tres muestras consecutivas nos dan los resultados de no se observan parásitos, estamos frente a que no tenemos parásitos. Pero con una sola muestra de heces en donde reportemos que no se observan parásitos, esto no nos garantiza que realmente no los tengamos. Entonces esta es una de las mejores recomendaciones para que tú o tu médico puedan descartar por completo la presencia o no de parásitos. Espero que este video te haya servido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de cada uno de los videos que publicamos semana a semana. Te espero ver pronto. ¡Suscríbete al canal!